Cuatro bandoneones, cuatro violines, viola, cello, piano y contrabajo. Es una proyección de tangos instrumentales, cantados, mucha gente haciendo arreglos de colegas, uno mismo arrancó haciendo arreglos de colegas. Nada supera la felicidad de ver toda esta cantidad de gente joven que está tocando tango ahora, porque hace diez o veinte años, al menos yo, esto no lo veía. Lo que busca este concepto Continuidades es traer lo que va a ser una trilogía, que es tangos cantados nuevos, tangos instrumentales nuevos y arreglos de tangos cantados instrumentales nuevos. O si no hace una cosa, mirá, el peludo lo podemos poner al primer fuelle, en la izquierda derecha. Acá no sabe portugués de Asilva, estamos en buenas manos. Escribe difícil este hombre o... Che, y un poquito más para atrás la intro, ¿no? ¿Un toquecito? Sí, estamos corriendo, como ves. Sí. ¿No? ¿Ahí? ¿Vamos? Claro. Ahora lo que estamos presentando es la primera pata que es los tangos cantados nuevos con letras de Victoria y Raimondo. Suena en la calle una explosión. Estas canciones que hicimos con Juan y son producto del encierro pandémico que atravesamos todos con un sueño y un fusil. Es una letrista que habla siempre de las pocas cosas importantes que hay para hablar, ¿no? El observador, el que observa el mundo para escribir algo, es necesariamente un observador incómodo, porque el mundo en el cual vivimos se ha vuelto un lugar incómodo. ¿Vos escuchaste esto? Sí, boludo. ¿Qué le pusieron? ¿Una gomita? Bien. Qué bien, igual. Veamos a hacer. Le puso una goma de borrar y se apagó, digamos. La nota sí que salió. Sí, sí, sí. Tenemos si bemol. No voy a traer que va a grabar. Es el bemol. Es el mismo que viene. Tranquilo. Con playbag de si bemol. Dejá a Barrios grabar y te lo pone. Claro, el deudita te lo va a ver. Esa onda para grabar tango, viste, y gente tan joven y capaz, porque tocan muy bien. Y Juan ha hecho unos arreglos divinos y, bueno, bárbaro, a esta altura de mi vida es divino eso, porque sé que el tango se va a prolongar, pero para siempre. Hay que tirar para atrás el 3-3-2, los staccatos más staccatos, todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Fue la búsqueda de hacer un disco netamente de tangos canción nuevos. Tango es canción que tenga un estilo propio, que tenga una sonoridad propia, pero que no se aleje innecesariamente. ¿Tú solo no te vas a hacer una cosera? Es que lo escuchándolo ahí no te gustó más íntimo. Sí, pasa, pasa, pasa. Sí, hacemos Rhyme Morse. Más trobiliano. Es un estilo bien tanguero, bien directo, sin evasiones a lo que queremos, que es que suene a tango. Pienso en la letra en función de la música. Juani, me hice este tema pensando en la masacre de Chubut. Así se armó, por ejemplo, el plan de Dios. Terror, morir, el plan de Dios.